Así que, bueno, para anunciar que a partir del día lunes ya las actividades empiezan a partir de las 18 horas en el Teatro Florencio Constantino y retomamos con las actividades de instrumentos, de cuerda, empezamos con lunes y martes violines, violas y celos. Tenemos una novedad que ahora la vamos a contar con Alexis. Y bueno, los ensayos se van a retomar a partir del día jueves y bueno, es otro ciclo, estamos muy contentos que esto pueda tener esta continuidad de trabajo y bueno, un poco la idea es volver a informar esto por la convocatoria. La Orquesta Juvenil tiene una convocatoria permanentemente abierta, o sea que los chicos pueden inscribirse ya en el teatro en cualquier momento, de lunes a viernes, a partir de las 18 estamos, y en cualquier momento del año. Algunos que tengan interés en participar de estas actividades de la orquesta. ¿No importa la cantidad de alumnos? No, no importa, hemos tenido muchas bajas, el año pasado hemos recuperado algunas y esperemos este año recuperar bastantes más bajas, tener más inscripciones. ¿Contento con esta nueva posibilidad? Sí, sí, realmente la posibilidad de continuar con una tarea ya establecida es muy importante, no solamente para nosotros como profesionales, sino fundamentalmente para los chicos. La tarea de educar musicalmente a un chico con el instrumento, eso para nosotros es muy importante y que los chicos cuenten con este espacio es casi ideal. Alexis. Y bueno, darle continuidad a los proyectos que venían de años anteriores, en este caso, y bueno, sabemos de la jerarquía, de la virtuosidad de acá del amigo Gómez, así que bueno, lo que nosotros queremos es que estos proyectos con músicos que se han afincado en nuestra ciudad, que tengan continuidad. Pero hay más novedades con la incorporación de más gente. A ver. Sí, bueno, vamos a tener la oportunidad, ya este año, el año pasado no pudimos, porque no lo pudimos hacer, pero este año ya vamos a tener una maestra de vientos, o sea que va a estar completa la orquesta en cuanto a los instrumentos que son clarinetes y flautas traverses. Y además acá el amigo se ha comprometido con el proyecto también y vamos a incorporar a mediados de año un instrumento que no faltaba, que es el contrabajo. Así que vamos a tener disponible un contrabajo, que bueno, esperemos que algún chico se anime a tocarlo. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, insisto con esto, la convocatoria permanente y abierta para atentos los papis, para todos los chicos que tengan alguna inquietud en participar en una actividad de la orquesta, participar tocando un instrumento, venir al teatro, inscribirse en las actividades de la orquesta y bueno, esa es la idea, que pueda crecer. ¿Desde qué edad y hasta qué edad? Mirá, la más chiquitita que tenemos tiene nueve, así que a partir de los seis, siete, ocho años ya pueden venir a aprender instrumentos y el más viejo es Manuel, que se nos fue este año. Manu, porque fue a estudiar, tiene ya 16, así que, pero bueno, ya se va a Buenos Aires a estudiar y eventualmente va a participar de los dos conciertos que vamos a hacer este año también, ¿no? Así que, bueno, el límite no lo tiene, es una orquesta juvenil y el límite se dice, la edad en que los chicos se van, ¿no?